En todo, él tenía un cambio de ritmo que se veía, pero también tenía un cambio de ritmo mental. Él siempre iba un paso por adelante y yo creo que una de las frases del libro es típica de él. Él decía, estás considerado tan loco hasta que un día te llaman genio. De un día a otro eres un genio. Durante muchos años te llaman como un loco, como un atrevido y que arriesgas. Esa era su filosofía, era diferente a los demás. Para ir contra corriente tienes que ser mentalmente muy fuerte, porque ir contra corriente trae muchos enemigos. Y no importarte, simplemente perseguir lo que tú crees que tienes que hacer. Y luego tener un poco de suerte que tus locuras se conviertan en buenos resultados, en elogios, en victorias sin ganar. Él lo tenía, pero sí, yo he notado que en los últimos años en mi trabajo he tenido buenos resultados, con decisiones un tanto diferentes a lo que es lo normal, también un poco de contra corriente. Y en algún momento he hablado con él, de decir, tengo estas dudas, ¿tú qué crees? Y bueno, tomaba la decisión menos pensada. Y eso a él le gustaba. Y si luego encima salía bien, pues esto le daba un orgullo. Aparte, supongo que en muchos momentos han sido complicados. Cuando trabajas juntos, ostras, es difícil, pero lo que no mata te hace más fuerte. Yo creo que él estaba muy contento con que haya madurado, ¿no? Que tenía una barrera montada donde las cosas ya no me afectaban tanto.